Un plano espectacular ahora con el sol, viento sur, yo creo que es lo ideal aquí con algo de olas, porque el viento es side off, como vemos, entonces se puede surfear perfectamente yendo para allá. Se puede incluso saltar muy bien viniendo para acá. Tengo que marchar, quiero darle algo a Kiwara antes de marcharlo. A ver esas estelillas, las rachas, con el sol, contraste.